Música Toma venganza mueve el co-co-co-pequeango Espacio, espacio Toma venganza mueve el co-co-co-pequeango Espacio, vamos a hacerlo sencillo Te gusta verdad, por eso es decir Esto es velliqueva, esto es velliqueva Te gusta verdad, tu as ella emmenera Esto es velliqueva, esto es velliqueva Te gusta verdad, tu as ella emmenera Música 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 Ahora vengo a darte duro tu 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 turo Pal perre, pal perre, pal perre, pal perre Ahora vengo a darte duro tu 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 turo Todo lo bailan encendía la ca-tra Dale, todo lo bailan, todo lo bailan Pa' tal el cachiguero, pero lo que estaba a la u Dale, todo lo bailan Todo lo bailan, todo lo bailan Pa' tal el cachiguero, pero lo que estaba gozoonando Mástica, el mar, cazando fantasma Ella quiere que la castigue y quiere que le metan uno duro Ella quiere que le metan el peño, quiere que le pegue al fondo el muro La piscina en el ámbrica A lo prehistórico y grotesco como esta película Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Ya tú sabes Niños, bienvenidos La clase acaba de comenzar Se pone sata cuando se adelanta ¿Y a ti te gusta la tortura? ¿Y a ti te gusta la tortura? Pa' que repete Más días parejo que el otro que está